La mayoría piensa en desarrollarse a nivel profesional, pero ¿qué pasa con los proyectos concretos de vida? ¿Cómo estás Liliana? Bienvenida. Qué momento difícil para los chicos. Qué encrucijada, ¿no? Porque termina la escuela obligatoria, al secundario fueron porque era obligatorio. Aparece todo, ¿no? Hay que terminar el secundario, las materias pendientes. Algunos dicen voy a ir a la universidad, pero me estoy tomando un año sabático, recién a los 20. Otros dicen tengo que trabajar y estudiar. Yo creo que la crisis económica hace que muchos chicos abandonen los sueños universitarios y tengan que ponerse a trabajar para ayudar a la familia. Entonces, me parece que es un momento muy delicado y lo que les quiero decir a los jóvenes es que aprovechen el momento de elegir en nombre propio. ¿Por qué? Porque hasta ese momento han elegido a los papás en general todo. Cuando nacieron, el nombre que les pusieron, el barrio, el estilo de crianza, la cultura. Todos lo eligieron papá y mamá. Ahora les toca elegir a ustedes. Y la verdad que para elegir y no equivocarse demasiado hay que escuchar el deseo propio. Si uno termina haciendo lo que quiere el otro, no es el deseo propio, es un deseo anónimo ese. La verdad que ojalá puedan descubrir qué quieren hacer, a qué vinieron al mundo, qué es lo que más les gustaría, sea trabajo, sea estudio, pero algo que les guste, algo que les permita armar un proyecto, algo que les permita volar, soñar y en lo posible alejarse de la mediocridad. Hoy no hace falta un estudio universitario, no es obligatorio el estudio universitario. Hoy hay oficios, hay un montón de carreras terciarias, hay un montón de salidas que les pueden dar un excelente trabajo y un excelente bienestar. Así que estarán aquellos que van a la universidad y tendrán ese título tan soñado por ellos y sobre todo por los padres. Estarán aquellos que elijan el mundo del oficio, del trabajo, de la artesanía, del arte. No importa. El tema es que coincida el ser con el hacer. Hago lo que quiero ser. Cuando uno coincide el ser con el hacer, saben que es como vivir en la verdad. Y cuando uno vive en la verdad, vive en la alegría. La alegría es mucho más posible que cuando uno está cumpliendo sueños ajenos y no los sueños propios. El proyecto es importante. Háganlo, ármenlo. Si lo tienen que cambiar, se modifica. No importa. Hoy la vida es larga. Lo importante es no perder los sueños, no perder un proyecto, porque es lo que te dirige la vida, pero también es lo que te cuida la vida. Cuando uno tiene un proyecto de estudio, de trabajo, de un deporte, de alta competición, lo que sea, se cuida. Se cuida en el alcohol, se cuida en las drogas, se cuida en los embarazos no deseados. Se cuida. ¿Por qué? Porque tiene un proyecto. Entonces el proyecto es increíble porque te asegura un futuro, pero al mismo tiempo te cuida el presente. Aparte, Lili, yo creo que hay que mirarse a sí mismo. En tiempos donde hay muchas redes sociales y estamos permanentemente viendo los proyectos de los otros, de los demás. Hay que tratar de focalizarse un poco en lo que quiere cada uno. Y como esa mirada a veces es muy difícil que sea objetiva, mirarte a vos mismo. A veces si estoy muy perdido, bueno, consulto a un especialista. No hace falta un largo tratamiento. Hace falta alguien que te escuche y te ayude a ese turismo interior para encontrar qué es lo que querés hacer de verdad. Y todos tenemos algo lindo para hacer en esta vida. Por supuesto. Sabias palabras, Liliana. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos.